¡Hey! ¿Cómo están mis gorilones soviéticos? Yo soy Luigi y el día de hoy agárrense porque se viene fuerte. A través de los años Fortnite ha tenido un montón de objetos dentro del juego, como es de esperar pues unos fueron más icónicos que otros y es por eso pues que muchos terminan siendo olvidados por los jugadores, se van a lo más profundo de nuestros recuerdos, ya sea porque no estuvieron lo suficiente en el juego o pues porque al chile fueron cagada, o sea no fueron nada memorables. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo ahora mismo en pantalla así como pueden usar el código gorila soviético con doble L en la tienda para que la tula les crezca otra media pulgada y ahora sí sin más dilación vamos con los objetos que no recordabas que existían en Fortnite. ¡Comenzamos fuerte hermanos! Y la neta les apuesto un pinche mazapán a que el 90% de ustedes no se acuerda de este objeto. Hermanos les estoy hablando del ataque aéreo, es objeto legendario de la temporada 9, al chile yo tuve que investigar wey porque no sabía ni en qué temporada estuvo, pues tenía una alarma bien culera que se parecía a la del sismo este de la y luego soltaba como 7 u 8 madrazos del aire, pa, 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 si que no te enterabas ¿no? que normalmente no hacía ni una pija de daño pero si, si te sacaban de pedo. El subfusil original y ustedes estarán pensando en el subfusil táctico, madre mía encima táctico y dirán que pendejo el Luigi wey, si esa madre se la pasa regresa y regresa al juego. No hermano estoy hablando de un subfusil viejísimo pero así alta vejez de SMG o sea con decirte que fue baulteado creo que en febrero de 2018 pues ya es algo pa cagarse y es que eso quiere decir que únicamente estuvo 6 mesecitos medio año dentro del juego y de esos 6 meses 4 fueron cuando únicamente Pepito y su primo conocían el juego. La fortaleza portátil así se llamaba en español creo este era un objeto legendario amarillito que te construía un fuerte y no cualquier fuerte o sea hasta bounce pads tenía, te podías poner a ver al Godzilla a este wey, al dinosaurio pendejo madreándose con King Papacito Kong y no te iba a pasar absolutamente nada. Este objeto por más construcciones mamadísimas que te pusieran pues si era un poquito inútil y creo que por eso lo sacaron del juego y yo creo que por eso pues nadie se acuerda ¿no? y era más efectivo echar un portafor normalito y ya está. Granada de humo, un objeto que probablemente muchos de los presentes no van ni a recordar pero si sueles jugar desde hace tiempo vistas por primera ocasión el 29 de noviembre de 2017, uno de los ítems menos utilizados en toda la historia de Fortnite debido a que perjudicaban más de lo que ayudaban, su función era cubrir el campo de visión del enemigo pero eran tan molestas que te cubrían a ti mismo por esta razón fue un objeto olvidado y mandado al baúl de los recuerdos por todos los jugadores escopeta de tambor, esta arma fue uno de los sujetos que gozó polémica entre la comunidad tan amada como odiada durante la temporada 9, múltiples personas hablan maravillas de esta escopeta pero para los que tienen la suerte de perro como su servidor la recordamos con más desprecio que gusto era un arma de spam absoluto, aún así no faltará quien hace como que le gusta esta arma, como que es su favorita pero nadie le cree las maquinitas expendedoras, estas máquinas fueron una gran adición al Battle Royale tu llegabas con tus materialitos que le habías robado a un caramelito, comprabas lo que fuera que te tuvieras que comprar y te retirabas a seguir partiendo madres, nada complicado, muy útil la verdad hasta que llegaron las máquinas de mejora, también muy útiles hasta que llegaron los NPCs porque hermano, no me van a dejar mentir, las máquinas expendedoras solo las usabas si eran legendarias o épicas si eran grises, directamente ni te acercabas la trampa eléctrica, aquí se me armó un desmadrito porque haciendo la investigación para el vídeo me vine enterando que hubo tres trampas eléctricas o sea, me metí a ver una y encontré que existían otras dos, así de repente, de la nada la neta, ya no sé ni de cuáles quería hablar exactamente porque está la trampa de Zap, el electrificador de techo y la trampa Dynamo y güey, el que logre decirme en qué temporada salió cada una antes de que yo lo mencione se va a llevar un trompetón de Lana Rhodes y hermano, si lo sabes, puedes ir a Harvard y graduarte con un máster de conocimiento en Fortnite el electrificador de techo y la trampa Dynamo existían durante la pretemporada desde el parche 1.6 hasta el 1.11 de ahí fueron baulteadas y regresaron en forma de la trampa Zap durante la temporada 10 güey, ¿quién se enteró de eso? o sea, era una trampa épica, de rareza épica y que la podías aventar a donde tú quisieras e ibas a poner bien eléctricos a todos tus oponentes, güey así como los papulenses dedos de por ahí del 2018 vamos, del 2017 al chilo, no me acuerdo que decían, sácate las ubres que... bueno, no, ustedes me entienden lanzacohetes cuádruple hubo un tiempo donde Fortnite era paz y tranquilidad si jugabas, era con una alta posibilidad de ganar o mínimo divertirte con tus amigos pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó el primero de sus movimientos fue la incorporación del lanzacohetes cuádruple durante la temporada 6 un explosivo a full spam que si tenías la suerte el que te disparara con él debía de tener muy mala puntería pero por lo general un arma bastante molesta aún así no fue un motivo de su olvido sino que no era un arma tan atractiva para la mayor parte de la comunidad sin embargo es un bonito recuerdo de los tiempos donde Fortnite aún no se metía a chochos para convertirse en el titán que es ahora ¿cómo te hiciste tan grande? ¡tomando mucho chochomel! el subfusil de ráfagas ¿te acuerdas de él? felicidades si eres uno de los panas que dijo que sí aunque esta arma no es tan antigua sí fue una de las que pasó muy rápido su tiempo de gloria introducido durante la temporada número 9 fue un excelente subfusil pero fue controversial su estadía en el juego por la precisión y bajo daño tan inconsistente que solía dar lamentablemente un día se puso el sombrero dijo voy por cigarros y jamás regresó bombas apestosas antes de que en Fortnite se volvieran unos pirómanos de primera como los Cumbia Kings durante la temporada número 4 del capítulo 1 se introdujeron las bombas fétidas un arma demasiado divertida cuando encontrabas al típico pana que solo sabía encerrarse en su cajita y tú humildemente con tu 150 de ping sin poder reemplazarle además de que en esos tiempos no se hacía tenías esta increíble opción de poder matar al sujeto en su propia cajita si es que no quería salir el boombox la pesadilla de las ratas constructoras y al chile de todos los jugadores de Fortnite porque si lo tirabas no solo jodías al oponente ya que durante 18 segundotes era imposible que tú construyeras algo o sea también te jodías a ti ya que tampoco ibas a poder construir nada era el explosivo más castroso del juego y eso hizo que fuera olvidado fácilmente o sea hasta los jueces de Epic Games se dieron cuenta que era SIDA total ya que estuvo en el juego únicamente por dos semanitas lo metieron en la versión 7.10 y desapareció de la faz de la isla en la versión 7.30 el primer vehículo de Fortnite el ancestro de los coches fue el carrito de la compra lo encontrabas por cualquier lado de la isla y era un vehículo para dos jugadores o sea si era un squad pues dos se comían un zurullo y los otros dos se iban bien encendidos en su carrito de la compra uno se subía de chill al frente y el otro güey iba en putiza corriendo empujando a esa madre era un modo de transporte pues la neta muy inútil pero estaba cagado no sé por qué la gente lo olvidó tan fácilmente si ha sido de las cosas más divertidas y más random del juego y pues al chile estaba cagado güey el invierte tormentas este era un objeto que muy seguramente se le ocurrió a un empleado de Epic durante las horas felices si sabes a lo que me refiero porque bro a quien se le ocurriría que voltear la tormenta era buena idea bueno lo peor es que si era si estabas lejos de la zona segura podías tener tus 5 minutos Milky Way gilearte sin perder nada de vida y seguías echándote tu maratón a la zona o sea había una pelea muy perra dentro en la zona segura pues les echabas esa madre y les bajabas montones de vida aún así creo que no fue una idea muy bien recibida por los jugadores y por el poco uso que tuvo en partidas pues fue baulteada y con el paso del tiempo la gente se olvidó completamente de este objeto ahora sí que este coetaxo si daba miedo tú ibas corriendo de lo más tranquilo y de repente escuchabas el en ese momento te cagabas te daba miedo o sea lo único en lo que pensabas era en esconderte en un cubo o dentro de una casa y rezabas dos padres nuestros enteros para que esa madre no te encontrara y te reventara en mil pedacitos ahora que cuando ya iba a explotar pues también impartía respeto ¿no? que parecía que lo que iba a reventar en realidad era tu Playstation y no el cohete que digo que los Playstation siempre parecen que van a reventar ¿no? yo tengo uno aquí en mi casa y la neta me da miedo cada día me da miedo prender esa madre porque cada día hace más feo pero bueno no entiendo como la gente se olvidó tan rápido de este arma si uno se llevaba recuerdos pues bien facheritos ¿no? de cuando uno hacía el auto rocket ride pero bueno creo que así pasa y todo lo bueno siempre acaba así que nada espero que les haya encantado este video junto con el Mae Drip recuerden nuevamente que pueden usar el código gorila soviético en la tienda si quieren una tula macro fachera y nada nuevamente seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter ahí yo publico cada estupidez que se me ocurre y pues en Twitch intento hacer directo mínimo una vez al año y nada ahora sí recuerden de dejar su like suscribirse activar la campanita para más y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!